¿Y que vuelve? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué hubo? ¿Qué onda? ¿Tú bailes? ¿Tú bravo? ¿Quieras? ¿Vienes? ¿Voy con la mamá? ¿Como pueda más bien o...? ¿Ya estás grabando? ¿Sí? ¿Cómo estamos amigos? ¿Cómo estás? ¿Tú bailan? En un episodio más... ¡Bah! ¿Es como una serie o no? ¿Algo así? ¿No? ¿Al rato? ¿Puedo estar? ¿Se las he subido a la serie? Ajá. Están bien cabrón los mosquillos, eh. ¿A la máquina de allá? Sí. ¿Era para no irme encanallando? Sí, ya te iba a decir por qué. ¿Sí o no? Avienta la estallera. Para que rellenes ese de ahí. Es mejor hacer esto alto. Y al rato ya lo rellenamos. Ajá. Se ve bien bonito aquí. ¿Crees que llueva? Más tarde yo creo. Pues hace rato ya llovió, ¿no? ¿Ahorita ya va a empezar a llover? Sí. Lo bueno que no. Diles las fechas. Hoy estamos a... Hoy es viernes 30 de agosto del 2024. 2024. No manches, ya va a ser 2025. Es que agarras mucha, ¿no? ¿Y ahora sí la compuse? Sí, pues. ¿Un sentaralloso? ¿O qué? Me dice que dije. ¿Aunque se siente guanga ya? Sí, pues es que ya no queda igual. Es la segunda pala. Que quiebra. La otra guanga. La otra guanga que tenía. Sí. ¿Por qué me... Me... Oye. Yo nada más llego y me empiezan a picar los mosquitos. No manches, a ti yo no veo que te piquen. En todo México me da aquí. ¿Ah? En todo México. ¿Qué? Están picando los mosquitos. Nunca te he visto quejarte. Tienes ganas de caminar hasta allá por aquí. ¿Por qué no quitas? Como de en medio. ¿Por qué? De en medio, ¿por qué no quitas? ¿Esto? Ajá. ¿Qué onda? Dile algo a la gente. ¿Por qué no quitas? No. Es que se hace boronita y es más fácil tratarlo. Es que también cargas mucho, ¿no? No. No. Ahorita la Jadecita está dormidita. Es que yo veo que es mucho, yo creo por eso la quebraste. Sí, creo que sí fue por eso. O yo creo la querías quebrar. No. Sí. ¿Te querías desviar? No. No sé. Pues, lo que me haces pensar. Vamos para acá. Miren. Este arbolito se ve muy bonito. ¿Un columpio ahí? ¿O no crees? ¿Qué? Quedó un columpio en este árbol de aquí. Pero quién sabe, se ve podrido, creo. Es que nos caemos, ¿no? ¿Crees que sí venga don Joaquín? No sé, no creo. Ay, ahí viene, creo. ¿Tú qué crees? No, yo creo que sí. Ay, no, pero es que a mí me pican bien frío. Ay, no, pero es que a mí me pican bien frío. ¿Qué pasó? ¿Como que hicieron más grande o qué? Amplio. Ajá. No, estaba bien. Porque no me acuerdo que fuera tan pequeño ahí. Es que debajo. Ah, sí, los caminos. Como va bajando agua de la charla. Ah. Ok. Ok. Digo, por eso quiero que se hagan unos cimientos ahí. Pa' que ya no... Igual si se agarra, si cae... ¿Qué problema? Si cae tierra, pues ahí se vaya rellenando y... Ah, ok. Y vaya aplanándose ahí. Ay, porque me pican los moscos. ¿Cuántas paradas quieres que metas? Sin parar. Ah. No sé. No manches, yo iba a decir cinco. No. Yo te iba a decir cinco. Sí. Gigantes, wey. Ay, ay, ay. Es que me pican mis moscos. No manches. ¿Si le hablaste a don Joaquín? ¿Si le hablaste a don Joaquín? ¿Estaba duro ahí o qué? ¿Estaba duro ahí? ¿Estaba duro ahí? ¿Estaba duro ahí? Oh Muchos dicen que ando de un lado para otro pero... ¿Para que se haga todo completo? Sí, sí, sí ¿Para estar aquí? ¿Para quedar bonito cuando la máquina llegue hasta acá? ¿O no? Sí ¿Qué no? La máquina llegue hasta acá... ¿Estaba duro ahí? Una churada Sí Una churada No Parecen rebanadas de pastel ¿De qué? De pastel Sí Ay, andaba grabando yo chueco No No ¿De qué se van a quedar ahí? ¿Qué? ¿Alguna página? Sí Sí ¿De cuándo qué? Pues ya casi lo pegas, ¿no? Ya casi lo unes. Ya casi lo unes. Ya no estoy excavando los bosos. Ando ciclando la tierra y la arena que se fue acumulando puentes. Sí, sí, sí. Así de los lugares de Asia, España. Sí, sí, sí. Y lo que le falta, ¿no? Oye, muchos muscos. Déjalo comer. ¿Está agarrando fuerza? ¿Está agarrando fuerza? Sí. Yo veo que la metes muy fácil, ¿sabes? Ajá. La pala. No te imaginarás. Pero siento como que yo no podría hacerla así. Ay, cálmate. Sí, está bien, ¿sabes? Cada quien tiene que... No, sí, pues está bien, pero... ¿Qué sabe? No lo he tratado. No lo he tratado. Ni por la panza. Es por la panza. Sí, es por la panza. Sí, es por la panza. Es que ayer que le pinqué, le pinqué una piedra y se me quebró. ¡Ah! Me toca un musco. Se me quiere meter un musco en el oído. No, yo no aguanto los muscos, eh. La verdad. Pican horrible. La verdad. No, es horrible. Nada. No. La verdad. Nada. Es horrible. como ahí no es que agarras demasiado para que valga la pena el viaje no manches muchísimo se te va a quebrar de enfrente pero el brazo pues vamos a ir con papá vamos acá miren como van viendo estoy en una isla chiquita ¿cómo se llama? isla de la tanganzuán no, no, esta es la no sé, caniche o dos igual, no sé no hay que cambiar la tradición bueno pues caniche es una de las islas más personas macarronas del mundo también mujeres no sé está bien bonita ojalá siempre siempre estén es que luego los nietos van a vender los terrenos a lo mejor ahorita nadie vende allá nadie vende pero los hijos la avaricia bien, bien, bien ya se ve como que no le veo ganas de romper aquí ya no la ha visto trabajar allá no quiero venir bueno pues despídete pues ¿ya te vas o qué? sí no manches pero no la dejas a la mitad para que se rellene pues amigos ahí nos vemos voy a visitar a un Joaquín porque ya se escondió no te creas no, ya se va a dar la vuelta bueno ya nos vemos pues bye bye